Ya está con nosotros el hombre del mapa. Lo primero es felicitarlo, porque mire, vamos a mostrar, a compartir con el público de Indultados, Chile, tomado el libro que ha lanzado Don Iván Podugia, felicitaciones. Muchas gracias. No sé si me lo habrá traído, firmado y con mucha dedicatoria o no. Traje uno para... Para el escaneo. Para el Olimpo. Para el Olimpo, para el Olimpo. Para el Olimpo que está ahí arriba. Pero, ¿quién me queda aún? Por supuesto. Usted es un caballero, ¿verdad? Usted es un caballero. Lo que pasa es que se acabaron mucho, o sea, fue muy buena. ¿Se agotó el tiro? Sí, estamos muy bien vendiendo. Estupendo. ¿Qué te... Chile Tomado Editorial? Uqbar. Uqbar. Bueno, mil libros en zigzag, cuentos de historia para niños, ilustrados por grandes artistas nacionales, los pueden comprar en zigzag. Pero vamos a chiletomado.cl, me indican que es la página también donde... Chiletomado.cl, vamos subiendo entrevistas, comentarios, además gente de Iquique, Altospicio que está comentando, gente de la Araucanía que está comentando. Está muy interesante la dinámica del libro porque como el libro relata lo que está pasando en las comunas que están olvidadas, ¿cierto? Entonces hay mucho testimonio de gente que llama y cuentan. Así que vamos a tener ese canal. Lo felicito, Iván. Muchas gracias, Margarita. Siempre me imagino lo excelente que debe ser, conociendo su profesionalismo. Y lo hicimos salir de Chile, tomar un avión prácticamente al Medio Oriente donde está ocurriendo, bueno, una masacre, una guerra. La noticia de la semana, ya llevamos más de una semana de las invasiones, ¿cierto? Del grupo Hamas a Israel y las posteriores repercusiones que esto ha traído. Es un conflicto, es una guerra. Es una cosa terrible. Mira, esto es el mapa que me ha tocado más, bueno, que me ha costado mucho más hacer. Primero porque, bueno, no hay información, porque hay que prepararla, ¿cierto? Y porque la verdad es que lo que está ocurriendo acá es muy dramático. Y yo nunca había visto, había cosas en la guerra de Irak, por cierto en Vietnam, en toda la guerra hay salvajadas. Pero lo que hemos visto acá es realmente una cosa espeluznante. Y hay muchas cosas que decir de las implicancias que va a tener estos futuros, ¿cierto? Así que eso es lo que quisimos traer. Así. Vamos al mundo. Está muy bien. Vamos a ver esta zona que tiene tanta historia. Yo no voy a entrar en la historia porque acá hay gente que sabe más de cómo se forma, ¿cierto? La Cisjordania. Pero lo que es concreto acá, ¿cierto? Es que esta es la zona de Israel. El área más poblada es la zona sur de Israel. ¿Cierto? Acá lo que se ve arriba es el área mexubritana Tel Aviv, que es la ciudad más moderna. Tel Aviv es una ciudad espectacular, la verdad. Es espectacular. Una ciudad moderna, cosmopolita, versus Jerusalén, que es la capital, que es una ciudad histórica, más tranquila. Y en torno al borde costero está Ashdod y Ashalom, que son dos ciudades que están en torno al borde costero, que suban 400.000 habitantes. Tel Aviv tiene 1.284.000 habitantes. Y acá está la famosa franja de Gaza, ¿cierto? De 40 kilómetros. ¿Es este dibujito de acá? Es ese dibujo de acá. Fíjate que lo que está acá en verde son los kibbutz. Los kibbutz son un sistema de asentamiento muy particular, que podríamos decir que es muy parecido al huerto familiar, que se hacía en Chile, claro, con tecnología, con otra infraestructura. Y los kibbutz siempre se han ido hacia la zona sur, muy cerca de la franja de Gaza, en una zona muy peligrosa. Originalmente estaban adentro, porque son colonos muchos de ellos. Y Israel tiene que salir después de los acuerdos. El año 2005-2006 saca sus colonos, pero los colonos se tienen que quedar al lado. Entonces, toda esta línea que tú ves acá, no está Raim, digamos, Jericord, Erez, son todos kibbutz que están orbitando al lado de Gaza. Sí, es importante esa aclaración que haces respecto del kibbutz, porque a la gente le cuesta, como entender, dicen, es un pueblo, es una ciudad. ¿Qué es un kibbutz? Es un condominio, una comunidad. Muchos de ellos están cercadas, ¿cierto? Tienen paredes, controles de ingreso y exceso. Bueno, casi todos los kibbutz tienen una fuerza militar permanente, que son profesionales y voluntarios que van rotando los kibbutz, que son internacionales. Entonces, los kibbutz tienen una fuerza, pero está dimensionada para ataques mucho más chicos. Por eso es que los kibbutz caen, ¿ya? Ahora, lo que es interesante es cómo parte esto, porque acá la estrategia que siguieron los jamás fue una estrategia de golpe inminente para desestabilizar la zona más poblada de Israel. Ellos lanzan sus cohetes, lanzaron 4.000 cohetes, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque el Iron Dome, que es un sistema de alta tecnología, tiene Israel, con baterías. No es un domo, explique eso, porque también cuesta entenderlo. Es un sistema antimisiles, pero cuesta entenderlo. Es un sistema de torretas de misiles que están distribuidos y que tienen unos sensores, y que inmediatamente cuando ven los cohetes, calculan la trayectoria y los interceptan aquellos que van a llegar según la trayectoria que tienen a centros poblados. Y los otros los dejan ir. Tienen una tasa de éxito de 95%. ¿Y qué pasó aquí? Acá, déjeme explicarle. Ya, sí. Acá la estrategia tuvo dos problemas para los israelíes. Primero, la magnitud de los cohetes. Vamos a la siguiente lámina. Ya, esto no está... Yo acá puse 2.000, casi 2.000 con el software cohetes siguiendo la trayectoria. Ellos dispararon 5.000 cohetes. Esto que tú ves, acaso, las baterías del Iron Dome. Entonces, lo que hacen estas baterías es que cuando sale el cohete, los sensores lo pescan, lanzan la alarma, el sistema los capta y los intercepta. Perfecto. Pero lo que hicieron los de Hamas es que tiraron una gran cantidad para hacer colapsar el sistema. Entonces, se le colaron misiles que empezaron a caer. En Ashdod, en Kirilat, en Rahat, en Benchiva, que es una ciudad importante. Empezaron a caer en Tel Aviv. Y esto es muy peligroso porque los cohetes que tienen hoy día los terroristas de Hamas llegan prácticamente hasta el puerto de Haifa. O sea, tienen una trayectoria, los misiles más grandes. ¿Un alcance? Provistos por Inaní. Tienen una trayectoria que permite cubrir todo Israel. Entonces, lo que ha hecho Israel con su Iron Dome es detenerlos. Pero fue tanta la magnitud que lo que hacen las fuerzas básicamente es replegarse, controlar los daños. Y esto es, pero muy intenso. Y mientras que esto estaba intenso y las fuerzas israelitas estaban tratando de proteger esto, con las bases tratando de ir a controlar daños, se produce la segunda fase que es la mortal. Veamos las poblaciones, mira. Muéstrame. En Gaza, se ha dicho mucho, tenemos 2 millones de personas con una densidad de 280, 300 habitantes por hectárea. Santiago tiene 70. Es un sector muy denso, muy pobre, 50% pobreza. Y lo que hace jamás... Mucha gente en pocos kilómetros. Sí. Metros cuadrados. Según datos que pueden ser, tú me los podrás cuestionar, son de la comunidad palestina en Chile. Entonces, la Franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Dice 2,3 millones por cada 370 kilómetros cuadrados de habitantes. 2,3 millones de habitantes por cada 370. Sí, son 2 millones alrededor de toda la Franja de Gaza, pero la parte más densa es Gaza, porque Gaza es la parte norte, acá hay otros poblados que tienen otro nombre. Y acá tiene esa densidad. Ahora, lo que tiene la Franja de Gaza es, primero, una densidad enorme, calles muy pequeñas, sin trazado, es muy parecido a un campamento. Y lo que ha hecho jamás es que tiene sus sistemas de lanzamiento en edificios que están metidos en los barrios. Tiene muchos túneles también, dicen. Bueno, después vamos a ver cómo ellos cruzaron. Ah, bueno. Usaron cinco túneles para cruzar y para burlar un área que estaba muy protegida, que era el área de tres kibbutz que han sido amenazados siempre. Pasaron por abajo. Pero, al final del día, esta envergadura de ataque es absolutamente inédita con una cantidad gigantesca de tensión para Israel, porque tú comprendes cuando estás amenazando una población de 4 millones de habitantes, con un sistema de misiles que está fallando por la cantidad, las fuerzas militares se desordenan. Eso es aprovechado mientras que están lanzando los misiles para que parta el quiebre del muro. Por ejemplo, la Franja de Gaza tiene un muro que separa Gaza del resto de Israel. Ese muro tiene cuatro entradas. Y lo que hicieron estos tipos fue abrir siete brechas. Y por esas brechas superficiales entraron, entraron por cuatro túneles, por el aire, y trataran de entrar, ¿cierto?, por Ashkelon. Les pido la excusa porque los nombres son difíciles, pero Ashkelon, que es una ciudad portuaria de acá la Marina los intercepta. A ver, entrar desde Gaza al territorio de Israel, eso es lo que... Sí, pero lo que hicieron estos tipos es que dispararon mucho... Claro, primero dispararon. Desde aquí hacia allá. Pero entraron para acá. Ah, perfecto. Veamos una siguiente lámina. Ya. Acá yo te dibujé la trayectoria de los misiles. Cuando los misiles estaban ya terminando, parte del ataque. Y este ataque es coordinadísimo. Ellos rompen una brecha en la parte que limita con Egipto, otra brecha en la parte que limita con Israel. Esas brechas las rompen automáticamente. Estos son los túneles, por acá pasan. Estos son los parapentes y se dirigen directamente a toda esta línea de kibbutz, que estaba a tres kilómetros, cuatro kilómetros. Los más cerquita de Gaza. Se mueran cinco minutos en llegar. Cinco minutos. Mire. Iván, hay una polémica fortísima a propósito de cómo tú no te anticipas, con el prestigio que tiene el Mossad, a un ataque de 5.000 misiles y de cientos de militantes terroristas de Hamas, generando el daño que genera. O sea, pulverizando la frontera. Y con un supuesto aviso. Yo creo que eso va a terminar haciendo caer a... Ya lo está colgando. Está con la cuerda. Porque efectivamente fue un fallo de inteligencia gigantesco, porque hay que decir además... Ahora lo que se dice, perdón, Iván. Se dijo que en Egipto, el servicio de seguridad, de inteligencia de Egipto, llamó directamente a Benjamín de Andrés de Tanyahu un par de días antes para decirle que esto venía. Y que desde otros países árabes también le avisaron. Esa era la información que había hoy día, por lo menos en la prensa americana. Lo que pasa es que Egipto, que tiene un muy buen sistema de inteligencia, también tiene desde acá ayuda Hamas. O sea, hay túneles para enchar, pero hay túneles que están en la barrera de acá para que Egipto le meta todos los alimentos, las armas. Entonces, claro, cuando tú tienes un sistema donde está un país, digamos, acosado por el Líbano, Siria, Jordania... Irán. Irán más atrás. Y Egipto, Irán pagando todo esto. La verdad es que esta es la parte más destructiva porque es muy rápida y además las bases que había en este sector son anuladas inmediatamente. Ya, que no eran bases tan grandes. Pero acá había bases muy grandes. Está la base aérea más importante que tiene... ¿Irael? ...que tiene Israel, sí. O Joaquín, que ahí están llegando los aviones de Estados Unidos con las armas nuevas. Pero la verdad es que esto fue y se produce aproximadamente en dos horas. Acá está el festival de Reyn. Cuando ellos cruzan el túnel, entran justo a este festival. Es el festival donde estaban todos 250 mil... ¿Cuántos fueron? 1.200. 1.200 personas, 260 mueren. ¿260 mueren? Secuestran. Los datos secuestros no están claros, pero del orden de 80, 100 personas en ese sector. Entre esas, una chilena. Sí, hay dos chilenos. Ella secuestra. Sí, pero de... La nieta de un señor chileno y una hija de un señor español. No, casada con un español. Ah, pero ella no estaba en la fiesta. Ella fue desde el kibbutz. Yo me refiero a la fiesta electrónica. En la fiesta electrónica, sí. Pero sigamos avanzando de todas maneras. Mira, entonces esto es lo que genera el desastre porque en muy poco tiempo estos tipos llegan al kibbutz, que es una colonia, una parcela de agrado, a matar. Los casos más dramáticos se producen siempre en Reyn, ¿cierto? En... Vamos a ver acá, en Nilin, en Rahat. Y hay uno que es donde están los niños, que yo no quiero ir a eso, pero es que es donde se produce el asesinato de los niños, que es Kiryaya. Entonces, esto lo iban transmitiendo en vivo. Los soldados tratan de ir y ahí se produce el contraataque y estos tipos se repliegan y otros se quedan adentro. Esto es lo más increíble. Sí, mueren mucho. Mueren muchísimo. Porque se quedan adentro y se mueren a Anquilón y Ashton, que son las ciudades más grandes. Y se empiezan a infiltrar en estos sectores, ¿cierto? Para quedarse y seguir matando adentro de las ciudades. Porque los kibbutz tienen 400 habitantes. Entonces ellos lo que hicieron fue matar, hacer la salvajada, filmar e irse. Y secuestrar. ¿Se sabe cuántos milicianos de Hamas? ¿Participaron en eso? Se estima que 5.000. Se hablaba como de 1.200 muertos de Hamas. Hoy día hay 2.000 muertos por los bombardeos que vamos a ver ahora en el retail, o sea, la retaliation de los israelitas, que lo que hacen primero, vamos a la otra, es controlar gano. Ellos lo que hacen primero es bloquear el borde costero. Por lo tanto, la Marina Israelí alcanza a evitar que entren, ¿cierto? A Acelon y que suban, porque la idea de llegar hasta Tel Aviv, que es una locura, y anulan todos los desembarcos. La verdad es que desembarcaron muy poco. Estos puntos que ustedes ven acá son bases. Las estrellas. Las estrellas. Son bases militares que fueron reforzadas, ¿cierto? Desde la base de Ofakin. Y acá las tropas empiezan a enfrentarse directamente con los llegadistas para sacarlos de la zona y rescatar a los rehenes. Ahora, este proceso fue lento, porque ellos se demoraron cinco minutos en llegar y las tropas se demoraron más de la cuenta y es otro tema que tenían que ver ellos para poder llegar. Cuando se produce esto y se controla la situación, viene la gran ataque, digamos, que es el bombardeo, que ha sido la parte más polémica, porque lo que hace Israel básicamente es que le dice a la población ustedes tienen 24 horas, este es el río, ¿cierto? Para desocupar la parte norte de Gaza, que son un millón de habitantes, e irse a la parte sur, porque nosotros vamos a entrar por la parte norte de Gaza para atrapar... Estas 24 horas ya se cumplieron hoy día en la mañana. Exactamente. Y antes de hacer eso, vamos a la otra lámina. Hoy día en la mañana, hora de Chile, específico. Se produce una cosa que ahí te demuestra la diferencia de tecnología. Este sistema que tuve acá son los mismos... El mismo Iron Dome. Las torres famosas que neutralizaban. Claro, las torres que interceptan también lanzan misiles. Y además tiene un sistema de lanzamiento de misiles y un sistema de aviones, porque las bases militares están acá. Entonces, daban vuelta y bombardeaban. Quirúrgicamente. Y son misiles de otro alcance y de otro... Mucho más preciso. De otro volumen de impacto, ¿no? De hecho, estos misiles rojos, solo el 90 y... O sea, el 92% queda interceptado. Y los que caen los dejan caer en zonas relativamente suburbanas y evacuadas. Es muy difícil que caiga uno en un centro de Tel Aviv. Lo interceptan antes. Acá no hay nada, porque este es un lugar muy pobre, muy denso. Entonces, lo que hacen los israelitas acá es que marcan los sectores que ellos tienen como blancos previstos y atacan ahí. Y coinciden exactamente en los lugares donde salieron los misiles, ¿no? Exactamente. Que no son todo Gaza, pero como es tan densa la ciudad y los terroristas usan a las víctimas, a los secuestradores y a los propios habitantes porque les cerraron el paso acá y pidieron que salieran como escudo humano, eso hace que los ataques de Israel tengan bajas civiles, que es lo que finalmente busca jamás para tratar de nivelar la brutalidad que hicieron con la defensa que tienen ellos acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene ahora? Mira, esto nosotros, yo nunca había visto una, porque nos ha tocado ver cosas similares en Colombia a raíz del tema de la Ucanía, son mucho más dispersos. Esto es una cosa brutal, rápida, sorpresiva, con una tecnología que era mucho mayor a lo que se esperaba porque los tipos entraron con parapente, los misiles que tenían, si bien no eran más precisos, lograron vulnerar todos los sistemas, el Iron Dome funcionó perfecto, evitó una tragedia, pero mientras que estaban con el Iron Dome, desviando la tensión, entran por acá y se produce la masacre. ¿Ya? Y la masacre, yo no voy a, voy a profundizar sobre eso, todos han visto lo que es una cosa terrible. Entonces, lo que hace el gobierno israelí dice, yo tengo que poder proteger a mi gente de estas bestias, digamos. Mi gente está escondida acá, o sea, los terroristas que mataron a mi gente. Tengo 200 rehenes secuestrados incluyendo niños y adultos mayores del holocausto que ellos protegen especialmente, que los ponen en la azotea del edificio y les sacan fotos. Entonces, la duda que tiene Israel ahora, estos ataques que hicieron, ya murieron 2.000 personas, si van a entrar... Civiles también, hay que aclarar. Por supuesto. 250 niños. 250 niños. Y quizá algunos raptados también pueden haber muertos. O sea, jamás también anunció eso hoy día. jamás puso los raptados con fotos arriba de las azoteas donde están, porque Israel tiene todo mapeado donde está el centro control, la casa de la... Por ejemplo, derribaron la casa del comandante de la Fuerza Aérea que estaba monitoreada con un... La pincharon, le llevaron un dron, ¡pah! Pero es tan densa la ciudad que es inevitable que haya conflicto. Entonces, la duda que tiene Charón hoy día con los generales es seguimos bombardeando a un costo infinito, entramos a un verdadero... Masacre. Esto es entrar a una guerra de guerrillas en una ciudad apretada, no puede entrar con tanques, no puede estar con brindado. No, eso es entrar a... Esto es mogadillo. Esto es mogadillo con lo que pasó en Estados Unidos cuando entró, ¿cierto? Hice una película, incluso el alcohol negro cuando los tribos caen y la verdad que era... Jamás tiene 50.000 efectivos. 50.000. 50.000. Impresionante. Es un ejército gigante. Chile tiene, si no me equivoco, 70.000. Sí, y reforcemos que jamás y el pueblo palestino son cosas distintas, por favor. Por eso hay que decirlo porque no exista la confusión. Tenemos una colonia palestina gigante. Se dice que las más grandes del mundo está específicamente en este país. Están proclamando paz. Es la más grande fuera del mundo. Es la más grande. Ahora, lo brutal es que jamás se está protegiendo y está ocupando con la misma brutalidad con que atacó al Estado Israel y atacó los kibbutz y atacó a gente inocente que estaba en proceso, no sé, en fiesta o estaba en sus propias casas. Uno veía los videos y eran espeluznantes, unas bestias humanas. Al mismo tiempo, Jamás lo que ha hecho es que impide que el corredor humano salga hacia Egipto, la gente, comunicariamente, y el territorio de Gaza, como para que se entienda, la pobreza, el 70% de las personas que viven en Gaza son refugiados y el 55% de las personas que viven en Gaza son menores de edad. Así es. Entonces estamos con una población donde además es densamente poblada, lo que decía muy bien Ibarra. O sea, cae una bomba y es altamente probable que el daño colateral sea a matar muchos niños, mucha gente muy pobre que está atrapada dentro de esto, pero también está atrapada porque, en mi opinión, creo que los liderazgos tanto de jamás de lo que antiguamente fue la OLP y hoy día es la Autoridad Nacional Palestina completamente debilitado, pero también debilitado el liderazgo israelí. O sea, esto, yo lo decía en la semana, es muy difícil que lo hubiésemos visto antes del 2007 con líderes como Shimon Pérez, como Jitzhak Rabin, como el mismo Yasser Arafat. O sea, ellos tenían un cierto control de esto y eso, aquí uno lo ve un descontrol total. Vivi Netanyahu era alguien que venía ya tremendamente desprestigiado en la política israelí, estaba con protestas muy grandes que probablemente debilitaron el sistema. El ejército protestante. El ejército protestante. protestando contra él. Probablemente esto contribuyó a la debilidad de Israel. Aprovecharon el minuto, Iván, para que sigamos acá. la tesis es justamente que los iraníes que tenían esto planificado hace mucho tiempo junto con Hamas y ahora están metiendo volada por el norte en Líbano, se dieron cuenta que había una debilidad política de Netanyahu y un cuestionamiento de la fuerza militar y en ese momento atacan. Bueno, solamente mostrar, yo creo que este es el último, viene otra lámina más me indican. yo quería mostrar esta lámina porque mira, yo creo que cuesta imaginar lo que implica. Yo lo que hice acá fue traer a escala, a escala, a escala, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv y ponerlo exactamente a escala 17 kilómetros, 50 kilómetros con la ciudad de Santiago. Mira. Y esto es lo que se vive todo el año con menos cohetes, con más cohetes, ahora están lanzando cohetes sobre Tel Aviv. Entonces, cuando tú tienes a tu población, Tel Aviv tiene un millón 400 mil personas, Jerusalén tiene 700 mil personas, las ciudades costeras 400 mil, los kibbutz en total 200 mil que están haciendo cohetes todo el tiempo en esta magnitud. Nosotros no tenemos la tecnología para hacer un Iron Don, pero ¿qué haces tú si además de esta magnitud entran, secuestran a tu gente y se la llevan acá? ¿Te fijas? Esa es la duda. Ahora, eso no tiene precedente, esta es la primera vez que ocurre eso. Con este nivel y con una gravedad que los israelitas suelen canjear su secuestro. Ellos están dispuestos a entregar presos palestinos contra el de recibir de vuelta a la gente que está secuestrada, que hay personas del holocausto, que hay niños. Mira, es realmente dramático estar en un zapato chino, pero yo quería traer esto porque a veces veo mucha... sin meterse en la dinámica del... como tú muy bien dijiste, esto no es el Estado palestino. Esto es una organización terrorista que ha hecho atentados contra la OLP o Estado palestino, que ha hecho atentados entre Hezbollah y ellos hoy día están aliados y que son unos brutos y que no tienen ninguna consideración. Entonces, no es equivalente como se ha puesto a una lucha de dos estados, que creo ha sido el gran error. Entonces, la pregunta es ¿qué haces tú si estuviéramos en esta situación? Yo tengo una... Siempre cuando veo estas cosas necesito tener una empatía. Yo veo esto en mi ciudad de Santiago y veo el alcance que tienen los misiles. Esto está a la altura de Angostura, cerca del lago Rapel y pueden llegar a Quericura, a Lampa, a Barnechea, a Santiago. Arrancagua. Arrancagua. Claro, porque hace un abanico. Claro. A uno pareciera que esto es mucho más grande, pero si uno lo pone en el mapa de Santiago es la región metropolitana en su conjunto, digamos. Eso nomás. Eso nomás. Así que eso era, Bárbara, un tema... Oye, extraordinario esta proyección que haces acá para tratar de entender la dimensión en kilómetros, la escala que hay respecto del territorio, ¿cierto? Que hay entre la franja de Gaza, Israel. Es tremendo lo que estás viendo acá en esto, ¿no? El alcance que puede tener un misil, el daño. Imagínate la cantidad que fueron neutralizadas. Si eso hubiese caído, yo lo miro acá y cuando tú lo llevas a Chile lo bajas, te duele la guata porque es realmente impactante. No, sin el sistema de protección, cientos de miles de personas. Pero cientos de miles y leí tu columna de la semana pasada también, un flaco favor que le hace la causa de jamás al pueblo palestino y a la causa válida, ¿cierto? Que ellos han defendido y por la que han luchado mucho tiempo. Iván, espectacular, increíble, seco, muchas gracias, felicitaciones una vez más. El mapa va a quedar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y... Para que lo puedan ver. Y nos vemos en Sin Filtro esta semana. Sí, así entiendo que una sorpresa. Sí. Sí. ¿Tú no sabes cuál es? No. Yo tampoco, me dijeron que tú sabías. Gracias. Gracias.